Las noches enteras que pasamos en velas, siempre peleamos, no importa lo que sintieran, nunca encontramos la manera de enfrentar tantos problemas. Y así todo terminó, oh, 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 y así todo acabó, oh, 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 ya no hay solución, oh, 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 hoy perdimos un gran amor. Y aquí estamos en Basta de Chachar y lo que estamos viendo es el último videoclip de Carol, perdimos, y es por eso que le vamos a dar los muy buenos días a esta gran artista. Bienvenida, Carol. Bueno, muchas gracias. Un placer que nos acompañes aquí en Basta de Chachar. No, por favor, me encanta estar acá. Y además viendo este video perdimos, que estábamos hablando que por febrero fue el lanzamiento, no hace mucho. No, no hace mucho, no. Pero por suerte estamos viendo, este es el primer inédito, el anterior fue un cover que sacamos en noviembre. Estamos contentos en realidad porque también nuestro anterior tema llegó más o menos a las 100.000 reproducciones. Este también está en camino. Y bueno, un poquito es el objetivo, que nos vean un poquito. Y este es el segundo tema, recién estamos como... Arrancando en este proceso, en este camino. Claro. Y además como hablábamos de un tema inédito, porque en el anterior, como bien tú decías, era un cover que habían interpretado y llegó un montón de gente. Me imagino que para ustedes ir con un tema inédito después de la vara que había dejado el cover, era como a ver qué va a pasar, ¿no? Sí, sí. Una incertidumbre. Sí, sí. Pero siempre es como que a la gente le gusta un poquito más también los inéditos. Y está bueno porque es como que te empieza a dar un poco de identidad, ¿viste? Como que empezás en esa carrera de, bueno, qué quiero decir y qué quiero que la gente escuche de mí, ¿no? Es algo original, digamos. Más allá de los covers, cuando para la creación de este tema, de este perdimos que estamos compartiendo ahí en pantalla, el video, justamente, ¿qué era lo que querías decir? ¿Qué es lo que querías demostrar? Que me imagino que vas más allá del tema, porque ahora con el tema de los videoclips y demás, eso suma a la comunicación que se le quiere dar al artista. Sí. Este es un tema también compuesto en conjunto con Agufraga, que también es un colega, que también está en esto metido de la cumbia y eso. Y él un poquito como que me dio una mano en el tema de empezar a crear y más o menos yo le comuniqué lo que quería decir, que un poco tenía que ver con lo romántico y también como lo romántico que en realidad, o sea, cuando vos decís perdimos un amor o lo que sea, puede ser cualquier tipo de amor. Sí, por supuesto, no tiene que ser solo de pareja. Sí, puede ser una pasión o, bueno, hay un montón de amores. Entonces, un poco como transmitir eso, que tenga varios conceptos, ¿no? Y no solo dirigido al tema amor o pareja. Claro. Y a partir de esa base es que se empieza a crear este perdimos. Sí, y a partir de ahí empieza perdimos. ¿Y qué viene ahora? Porque nosotros vemos perdimos, pero sabemos que vos estás trabajando mucho, que sos una mujer súper inquieta en el sentido de querer seguir adelante y no detenerse. De hecho, lo habíamos hablado en otras oportunidades, en lo que es tu carrera. Sos muy joven, pero desde muy chiquita, que empezaste en esto de la música y no te has detenido. Bueno, ahora imagino que no va a ser la excepción y que se sigue por este camino. Sí, la idea es poder seguir sacando inéditos, después empezar un poquito con los toques en vivo, que como recién estamos con estos dos temas, todavía no nos animamos al tema de empezar en vivo y tener como un repertorio de inéditos, digamos. Entonces, la idea es esa y después de sacar varios, poder empezar con los shows en vivo, que a mí es lo que más me gusta en realidad, el estar en contacto con la gente. Eso lo extraño mucho. Lo tuve cuando estuve en otras bandas, pero ahora lo deseo mucho, ahora que estoy sola, poder estar en ese contacto. Pero además, como solita también, presentarse al público desde otro rol, ¿no? Porque con las bandas es diferente. Y más contando, cantando y diciendo lo que, como vos bien decís, uno quiere decir. Sí, exacto. Eso lo extraño mucho. Pero bueno, la idea ahora es empezar con más inéditos, con más videoclips, trabajando con la gente de Montevideo Music Group. Ahí en conjunto hay varias ideas. Así que la idea es esa, empezar a sacar más inéditos, ya todo inédito, y encontrar un poquito más lo que es mi identidad, y lo que quiero transmitir ahí en lo que es la cumbia, más que nada como charanga, y empezar a abrirme un poquito en ese camino. Sin duda alguna. Y una vez que comiencen a hacerse los shows y demás, te vamos a esperar para que nos veas más acompañar y a adelantar parte de lo que la gente va a estar disfrutando. Por lo pronto te pueden seguir, como ya estamos compartiendo, en todas las redes. Pueden entrar a YouTube, pueden ver este Perdimos, si es que no lo vieron, y disfrutarlo. Sí, exacto. Así que los invitamos a todos. Bueno, perfecto. En el canal ahí de Montevideo Music Group. Y bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan siempre a los artistas nuevos, a los que estamos en carrera. Muchas gracias, y me encanta estar acá, por la calidad de ustedes y todo. Es un gusto, Carol, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, y el éxito que lo tenés asegurado, como yo te digo. Así que te esperamos próximamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carol.